Uno de nuestros equipos viajó hasta el municipio de Chalchuapa, esto queda en el departamento de Santa Ana, ustedes lo saben perfectamente. ¿Y por qué fuimos ahí? Bueno, para conocer a un hombre quien desde hace un mes comenzó a colocar su pesebre, su nacimiento. Vamos a verlo en la siguiente nota. La Navidad es una época alegre y brillante, y a José le permite mostrar episodios de la vida de Jesús en piezas de barro, en un pesebre de más de 400 figuras. Este año la novedad que tengo es que tengo la mayoría de pasajes bíblicos de la vida de Jesús, empezando por la anunciación del ángel a la Virgen, el sueño de San José, la dulce espera, la huida a Egipto, la posada, así como también lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Tardó un mes en colocar cada detalle, entre piezas, miniaturas y grandes, armó cada una de las tarimas. Es por ello que invita a las personas a entrar a su casa y apreciar su trabajo, que con mucho cariño construyó. Por el hecho de que tiene infinidad de detalles, desde el más pequeño hasta el más grande, entonces si alguien viene a la carrera no va a lograr apreciar verdaderamente lo que quiero transmitir por medio del nacimiento. Detrás de la elaboración de la iglesia de Santiago Apóstol, hay una historia de amor y cariño entre su nieto y su abuelo, quienes compartían la pasión por los nacimientos. Él fue una pieza fundamental para mí, como le comentaba, este año murió, pero me dejó ese legado también de poder armar yo solo las tarimas, y me dejó ese legado también de esa réplica tan hermosa de la parroquia Santiago Apóstol. Le saqué varias fotos para que él fuera viendo, incluso él fue a sentarse un día al parque, en una sublibretita que andaba cargando, ahí hizo los dibujos, los detalles que había que irle poniendo, y es por eso que la réplica está casi exacta de lo que es la parroquia. También representa la vida cotidiana de los habitantes del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, y los mezcla con personajes bíblicos para brindar un importante mensaje. El amor de Jesús que nos tiene a través de, desde en todo sentido de nuestra vida, y en toda la vida cotidiana, desde el que vende paletas, hasta el que hace una obra de arte a través de la alfarería. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.